¡Ay mamá! Desde República Dominicana, el hijo de Don Diego y Doña Carmen, de Óscar Hernández, es el nuevo ganador del Home Run Derby, otro dominicano más que se une a la lista de ganadores de este evento de la MLB, el Home Run Derby, previo al Juego de Estrellas. Tres más, tres consecutivos han ganado los dominicanos. En 2022, Juan Soto, 2023, Vladimir Guerrero y ahora 2024, Teóscar Hernández. Cuánto talento la República Dominicana va rotando la Grandes Ligas y haciendo historia, Teóscar Hernández, este muchacho de gran talento que pasó desde Toronto a los Dodgers y ahora es el campeón de Home Run Derby, y el tercer dominicano, de forma consecutiva. ¡Ay mamá!